Un minuto es una hora más Cada palabra una promesa en mí Te repito si es la vida Tú eres todo para mí Nunca supe sonreír sin más Tú me empezaste a invocar perdí Pero a tu lado he aprendido Que se puede ser feliz Por las veces que no fui capaz De dejarme y volver a por ti Pura fe y después he soñado He soñado para ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Si una verdad te encontrarás En el faro de guía, la seguridad Este barco al lado de viva Desde mi cuerpo en callar En este reo forma de canción Pago en versos que no hablen de ti Te doy las gracias porque eres mi fin Yo, mi fin, te quiero 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 Te quiero